Argumentando que la ciudad tiene que crecer, que la ciudad se tiene que expandir, por lo tanto hay que devolver las murallas, que se ve, digamos, en esta línea, que es necesario ocupar los ejidos que están libres y que, por lo tanto, hay que devolverlas. Esto es todo una argumentación funcional, como que me dio hasta 40, 50 años después, no va a crecer realmente sobre esa zona. Bueno, evidentemente era un decreto que tenía una fundamentación cultural, que así como planteaba la necesidad de construir un patrimonio nuevo, también planteaba aquello que hablábamos en la primera charla, que la importancia de los anteriores, no solamente tener claro qué tengo que construir un nuevo, sino qué tengo que destruir. Ahora, ¿quién construye ese patrimonio? ¿Y cómo se construye ese patrimonio? En principio, digamos, que ese patrimonio se construye en comunión con el nuevo proyecto de nación. Pero ese proyecto de nación lo están construyendo determinados intelectuales, determinados políticos, políticos intelectuales, porque el siglo XIX es un siglo que conocen, no divorciado al intelectual del político. Esos son, en América Latina, realidades más propias de la segunda mitad del siglo XX. Cuando el intelectual, si yo no tengo nada que ver con la política, yo soy un crítico de la política. En el siglo XIX, político e intelectual eran una sola basura. Los grandes intelectuales, Sarmiento, es uno de los grandes intelectuales de la Argentina, y a su vez será presidente de la República. O sea, la cultura, es decir, que política e intelectualidad están de la mano. Por lo tanto, el proyecto, digamos, el proyecto hegemónico partirá de personas que juegan ese doble rol y el concepto de patrimonio, por lo tanto, también. A ver, acá estamos viendo una serie de imágenes que tienen que ver con el mundo indígena, que tienen que ver con el hombre en el espacio rural. Bueno, esto es una construcción que llevó su tiempo, que llevó su proceso. El indígena en países como México se da rápidamente catapultado a una imagen de referente. Esto no se procesa a su derecho, esto también se procesa en países enemigos políticos de España, como en esa imagen que ustedes ven ahí, donde se está capturando a Hualpa, que es un título en inglés, que pinta, evidentemente, un cuadro de base propagandística, acentuando, digamos, las distancias entre indígenas y españoles, y formará parte, bueno, de un discurso específico que tendrá aquí centros importantes en un día de referencia, pero que también será adoptado por las entes hegemónicas latinoamericanas. Lo mismo con el gaucho, aunque el gaucho tendrá un periodo funesto en la primera mitad del siglo XIX, no resalve del gaucho, no decía Sarmiento, es decir, civilizado, pensador argentino del siglo XIX, que ve al gaucho justamente como un factor de desequilibrio, de desorden sistemático de las campañas en su país. Entonces, recién en los años 70, 80, anales, va a pintar aquel gaucho allí, una serie de gauchitos que va a pintar en Italia, todos esos gauchitos, a ver eso, todos italianos, con sus poderes eran italianos, tratando de construir una imagen alternativa a la que Sarmiento había brindado a través de su familia, mostrando que el campo también es el origen de la nación. Por supuesto que este discurso del origen de la nación en el gaucho del área rural está diciéndonos también que están preocupados con el ingreso de las corrientes migratorias italianas y españolas que vienen portando enfermedades, que vienen con pensamientos políticos subversivos, o sea que también la migración se ve como un factor preocupante en la construcción de esa comunidad imaginada del siglo XVII. O sea que es un proceso complejo, no es un proceso que debe entenderse linealmente, el indígena se incorpora a los grandes símbolos nacionales, pero la realidad de la vida social del indígena sigue siendo peor, o igual o peor que tiene la vida. Lo mismo un poco con la situación del negro, es políticamente incorrecto decir que en la vida independiente a ver, que el estado de claritud del periodo colonial era mejor que lo que le pasa a la situación del negro en el periodo republicano. La verdad que, aunque sea políticamente incorrecta, esta es la verdad. En la situación de las comunidades negras, en el caso de la vida de la plata, es muchísimo león en el periodo de la república, en el periodo colonial. A pesar de que su estatutuvo es más deligrante en el periodo colonial. Bueno, acompañando, bueno, la imagen del indígena, se transforma muchas veces en símbolo de la nación, pasa a ocupar muchas marianas francesas en un pedazo indígenas, y la patria, como en este caso, ahí coronando al Turbide, que también se representa muchas veces como una patria indígena, ya no como una patria de la nación. Pero, repito, esta construcción del ícono nacional es una construcción compleja, muchas veces contradictoria, y creo que una parte importante de esas contradicciones se van a reflejar en lo que podríamos llamar las exposiciones universales, esas exposiciones que tendrán desarrollo en Europa, que son verdaderos centros de peregrinación, como va a decir Benjamin, donde las naciones latinoamericanas se van a debatir, por tener una presencia importantísima, por momentos, yo diría, hasta en un ridículo, en los contextos de las capitales europeas, en Londres, sobre todo en Francia, pero también en España, vean aquí a la izquierda, allá se ve un reto de la Turbide, para tener una idea del tamaño del pabellón que presenta Brasil en la exposición de 1889. Acá abajo vemos el pabellón de Argentina, pabellones que se cargan de sentido estilístico-académico, o el de México, que intenta evocar, desde la mirada académica, y, obviamente, elementos de la tradición prispada. Bueno, pero yo creo que también aquí hay un interés por construir una imagen de nación, una imagen que muchas veces lo que hace es traducir esa intención de separarse de lo que es su historia, de lo que es su verdadero patrimonio, y mojarse como una nación civilizada, como una nación europea, más allá de ciertas citas locales que no promocan demasiado las diferencias con lo que podría ser una nación civilizada. Esas imágenes, bueno, en el caso de la arquitectura, mi canal está dada, en la mayoría del caso, por los distintos europeos que le realizan los pabellones a la nación civilizada. Pero también hay un cuerpo de artistas consagrados que son fundamentales en la construcción de ese pasado heroico, de ese pasado que se busca posicionar como lugar de la nación, como lugar de identidad de la nación. Cristóbal Rojas, el callo venezolano, Isaguirre, el caso mexicano, bueno, Brindiano Pruvedón, profesor argentina, Juan Manuel Blanes. Esta era un poco la obra que yo citaba el otro día, el lugar donde nace la patria, en ese día, esa obra, allí se encuentran los héroes y juran, poco a la manera de los Horacios de David, juran defender la patria y liberarla de la nación. Siempre tratando algunos temas, en el caso de México es bastante frecuente, el martirio de los casiles indígenas o de los revolucionarios, se olviden que el patrimonio en este momento es, por ejemplo, la construcción de la imagen del héroe. Eso es justamente construir el patrimonio. ¿Por qué? Porque las naciones están demandando imágenes personales de referencia.